Yeah, ha, sí, retratos de un cantador, yo, sí, nene, escuchad mi vida, como soy yo Soy un poco herbívoro, más carnívoro con cuatro pelos Yo sé que por chuparse las manos se muerde hasta los dedos Y en un pli-pli, te dedico a un par de pedos para reírme Decirte que hasta los pelos de la joya tengo enredo Esto suena un poco bastante absurdo, tengo algunos problemas con Dios Por eso nací zurdo, dos cubatas de maif Ya ando curvo, para mí no hay mañana Dios y mi cola cao turbo That you just the bulldog, que es mi producto No veas, nene, como voy y me pongo el perfulso De estar nervioso por conocer mi tessel, nacen tus rusos Y cuando me bajas de la mano no veas como te tiembra el pulso Soy el que expuso una teoría sobre que la religión es broma Y termino hablando del coito con patitos de goma Soy como los árboles acompañados de termites y carcomas Y sé que no se callan ni cuando están en estado de coma Welcome, Oklahoma, todos los caminos llevan a Roma Soy ese que no le gusta recibir, pero en servir a su cliente es broma Decir un sinfín donde las da las toma Soy el único tío que no se río con las brotas de Pretty Woman No calzo homas y mucho menos marcas baratas Pero si utilizo el florante que huele peor que mata ratas Me gusta el ratata que provoca una metralleta Me presento, soy jefe supremo de los miembros de ETA Escribo con sentido empuñando mis piros, señores Puedo ser el mejor, pero empezaré siendo de los peores Y si miras lo más alto, me quedaré sin escalones Haré miles de conciertos para después tocarme los cojones Yo aparte de todo lo que he dicho que soy Tengo otras cosas que se permiten entre comillas Y aquí tengo unos párrafos que te voy a presentar A ver si te gusta, no, venga va, yo, yo Soy peor que los ratones colorados en una cata de queso Soy más gracioso que Will Smith, pero que Daniel travieso Espeso, soy como en la cerveza Me ven por la calle y me dicen Tío, tú haces pesas, que patrón Que las papas, que chuta Yo no soy de esos que pagan por una prostituta Ya que tengo a mi novia que la quiero un montonazo Yo sé de todo cuando chico colecciona bastazos No alcanzo las cosas que están Harta altura en mi cuerpo Tengo una enfermedad infecciosa llamada locura Me censuran en la radio porque mi flow es pecado Solo con escuchar mis rimas ya te sientes atacado Asustado estás colega, yo te comprendo No me digas quiero tu flow, porque no lo vendo Rendo, escribo aunque me salga de lo más profundo Pues mis temas están nombrados como la octava maravilla del mundo Y os pregunto, ¿cuál es la primera? Este rap que acapará toda la sangre de mis venas Sí, retrato de un cantador desde Chipiana City Yo escribo con sentido empuñando mis piros Señores, puedo ser el mejor, pero empezaré siendo de los peores Subiré a los más altos, me quedaré sin escalones Haré miles de conciertos para después tocarme los cojones ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video